Quizás no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez eso lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu techo Y después me despierta en tus besos Mi sexto sentido juega conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgado en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgado en tus manos Te envío canciones de mi puñileta Te envío canciones de 440 Te envío las fotos sin alto en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgado en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgado en tus manos Buenas tardes, cirponedos y cirponedas Buenas tardes ¿Qué tal estaba la paella? No perderé la esperanza de estar conmigo No me importa que diga el destino Quiero tener tu fragancia con ti Y beberme de ti Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgado en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgado en tus manos Te envío poemas de mi puñileta Te envío canciones de 440 Te envío las fotos sin alto en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgado en tus manos Cuidado, cuidado Mira yo te digo me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo, cuidado Lo quiero todo de ti Tus besos, tu cariño lo prohibido Bueno vamos a ver esta tarde de fiesta Esta tarde de cantar todos juntos A ver esas gargantas como están Te envío poemas de mi puñileta Te envío canciones de 440 Te envío las fotos sin alto en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgado en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgado en tus manos Que mi corazón está colgado en tus manos Que mi corazón está colgado en tus manos Si el diablo tiene cuernos La serpiente cascabeo Maqui tiene una navaja Pero nadie lo puede ver Pero nadie lo puede ver Jamás deja arrastro en un primer Es astuto como un chacal Con sus guantes Con sus guantes Máquina baja Por las huellas Sus huellas de lucia Y un conmigo Lo descubrieron Un cadáver que Tirado, tirado en un portal Tirado en un portal Nadie dijo Que había una sombra Dobla en un portal Dobla la esquina Sin mirar atrás Vengo en los barrios Que dan al río Que dan al río Se deten Con el dinero Que Que robó en un sábado Se escucha una canción Que abra el maqui El rey de los andidos Ha vuelto a la ciudad Se abra el padre Con un cuchillo Que en el corazón Y sin nada dejas Máquina ahora vive Sí Como los ricos Y la ley Le ponen su puñal Con los ojos Que ves un reino Y los poderosos Que corren a pagar Es la protección Máquina baja Que es el amor En la ciudad Como cuenta mi historia Que ahora termina Se acabó Dime nunca ganando Como se verá Pero admito Que tengo miedo Máquina ha vuelto A la ciudad O Máquina ha vuelto O Máquina ha vuelto De mi Cuando quieras Que esté yo contigo No hallarás Ni un recuerdo De mi Ni tendrás Más amores Conmigo Yo te juro Que no volveré Aunque me hagas Tienes pedazos La vida Si una vez Con locura Te amé Hoy de mi alma Estarás despedido A ver esas voces De arriba No volveré No volveré No volveré Te lo juro Por Dios Donde yo Tu recuerdo Jare Fuimos nubes Que el viento Apartó Fuimos rocas Que siempre Chocaron Botas de agua Que el sol Resecó Borracheras Que no han terminado En el tren De ausencia Me voy Mi boleto No tiene regreso Lo que quieras Seguir Te lo doli Pero no Te devuelvo Tus besos Vamos arriba Todos Venga No Volveré Te lo juro Por Dios Que me dirá Te lo digo Llevando de rabia No volveré No Pararé Hasta ver Que mi llanto Ha formado Arroyo De orgullo Ha llegado Donde yo Tu recuerdo Agaré Agaré Ven Encantado Si señor En estos foros Vamos Están guapas, eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viene! 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 ¡Gracias! 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 ¡ Biden, Christie! ¡Gracias! ¡Wind de tramosño! ¡Si yo le he hecho! ¡ünü stranger, le he hecho! ¡Ja, mira! ¡Hola! 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 Cuando te compraré la pelicula Gracias. 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 Han sido unas fiestas ejemplares en cuanto a convivencia, respeto e igualdad, pero siempre hay mucho que mejorar. Por eso, a partir de mañana, junto con todos vosotros, nos pondremos a trabajar para mejorarlo. Nos ha acompañado el tiempo, pero sobre todo el trabajo de muchas personas que han estado ahí mientras los demás hemos disfrutado. Gracias a la Brigada, a Protección Civil, Policía Local, Policía Municipal, Policía Polar, Guardia Civil, Asociaciones, Charanga, Banda de Música y Compasas de Cibantes y Cabezudos. Gracias. Y sobre todo, gracias Cintrueligo, Cisbonero, Cisbonera. ¡Viva la Virgen de la Paz! ¡Viva! ¡Viva Cintrueligo! ¡Viva! Ya falta menos para la Virgen de la Paz. Gracias de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!